un robot que han creado que hace alrededor de 400 hamburgues en una hora pues si esto es un robot que crea que crea 400 hamburgues en una sola hora la empresa Momentum Machines ha sido la encargada de desarrollar esta máquina que puede dejar a punto las papas fritas pero también cortar tomates, cortar cebolla todo lo que lleva un hamburgues, o sea el combo entero eso no es mucho, eso es machín no se puede faltar señores, lo que hace es que Chailin no venga aquí que alguien le diga a Chailin que regrese rápido tal que nace fuera lo que ha creado revuelo de esta invención es que donde están probando la máquina están haciendo una limpieza de personal y ha dejado fuera muchos, muchos empleados eso no es bueno para la mano de obra que en este caso no es una limpieza de personal porque el ser humano no es basura ni suave recorte, recorte fue mala mía, fue mala mía no, tú ya no, de ellos que usaron ese término de recorte, de limpieza de personal los seres humanos no son objetos nocidos tú no tienes problema en tu casa y es que tú no tienes problema Manolo está a dos minutos de mencionar la palabra proletariado la plusvalía del obrero me gustan los estudiantes porque son la levadura miren, aquí en nuestro país no solamente son los dueños de carritos de chisme que están en contra de esto sino los plenos usuarios porque el chisme, el carrito de chisme es un amigo fiel del que sale de noche yo le tengo unas pequeñas razones Brachel puede corroborar conmigo Brachel sale de noche ¿Por qué Brachel sale? ¿Por qué tú sales? Tú sales Mira la gente de los chismis son los únicos que te echan ñapa y no hacen show ni nada echarle un chismas y te echan un cucharón de papa arriba y no tienen problema con eso son los únicos también cuando tú vas solo tiene la diferencia que tú le pides tu chisme y te lo pasas y tú el coma está parado pero si tú vas con una chica te buscan una mesa apretada ponen un mantel de los rojos de cuadritos que son como de plástico que son sintéticos que están como quemados una camisa vaquero te buscan vaso un mantel de comedia de escenografía mantel telemicro un telemicro ey ey señores sos de comedia ya ustedes saben nada más en telemicro se hace comedia ya así no hay más canales señores aquí está la mantel de señor de quién espérate la mantel de muchachos espérate vamos a recordar que estamos en Instagram en Instagram Live para la cuenta del mananero RD también por último culminando el chisme es tu cuidador fiel después de las 12 de la noche sí porque cuida borracho porque cuando tú llegas con un borracho tú lo sientes está muerto mira pásale un hot dog que va por la casa para que haga el tómago ese muchacho que está muriéndose de hambre no tengo un amigo Música